Es una canción super cool de tocar, el ritmo siempre va cuadrado Como Entonces va así siempre a cuatro cuartos Corcheas en el hi-hat, re volante dos y cuatro y el bombo El bombo es donde tiene más variaciones pero el coro siempre va así como con estos dobles Pong, 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 pong Pong, pong Pong, pong Pong, pong 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 So así va el coro de la canción La parte que más me gusta que es donde me atrapa siempre es en el verso que lo voy a colocar Lo voy a tocar con ustedes para demostrarlo otra vez Entonces ponganle atención al bombo lo que hace que lo están haciendo con prácticamente toda la banda El hi-hat y el re volante se quedan siempre estáticos En el mismo Así va todo el tiempo Y en el bombo es donde pasa la acción Entonces prestele atención al bombo en esta parte lo que estoy haciendo ¿Ok? Entonces vamos a hacer Y yo me voy a hacer Y yo me voy a hacer Y yo me voy a hacer super super cool si no la he tocado si nunca ha tocado esta canción lo insto a que lo haga porque es super cool y le ayuda a mantener ese tiempo así como una roca como los bateristas deberían ser ya después el coro el solo de guitarra todo eso no tiene mucha ciencia se puede mover aquí en el ride o en los platos algo muy importante que hay que recalcar Chester Thompson toca esta canción super super cuadrada no le mete feels muy raros todo va bien cuadrado pero suena todo conforme a la canción usted nunca escucha a Chester Thompson haciendo no escucha haciendo nada eso que eso fue algo que hablamos en el live stream que a veces la gente quiere aprender chops y quiere aprender muchos feels y muchas cosas pero en realidad cuando uno toca canciones pop o rock o ya sea reggaetón o urbano o lo que sea esos feels pasan más como a un segundo o tercer plano entonces no se preocupen tanto por los chops no se preocupen tanto por los feels preocúpense por tener una buena métrica una buena independización y bueno y ahí poco a poco van metiéndole cositas y cosas diferentes so bueno muchachos esto fue todo por hoy esto fue todo por este video espero les haya sido de su agrado espero que les saquen mucho provecho si no pues bueno dejemos los comentarios dejemos saber que piensan denle un like síganme denle a la campanita suscríbanse hagan todo lo que ustedes saben hacer entonces gracias por estar aquí conectados y nos vemos en una próxima edición